Música Se fue de su casa como los 13 años Te mando a su madre muy triste y llorando La mejor vida quiso regalarle Siguiendo el ejemplo de su señor padre Música Con los 18 regreso a su tierra Música Donde tristemente envuelve al recuerdo Música Recuerdos bonitos de Ángel Muneo Esa hermanita que ya está en el cielo Música Con los 18 regresa a su tierra Música Su pueblo querido Santiago de Cuenta Música Música Siguiendo su sueño que tanto lloraba Cantar con sus cuates dentro de una banda Música 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 Don Florentino Le dice en el Tigre Música Música Su madre Ramona y don Pedro Morales Le ha crecido con finos morales Música Música Bueno pa' las damas alegre y derecho Música Música Paseando en su troca ya todos lo saben Música 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 Desde Guanajuato, tierra de los hombres Les manda un saludo sin decir los nombres Música Música Gracias a su banda todos lo conocen Música Y así se termina cantando el corrido De mi compa Toro Le dicen Torito Le dicen Torito A mi compa Lalo Es muy buen amigo Y es de Guanajuato Música 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 Música